Buenos días, queridos niños. Bienvenidos. El día de hoy tenemos la clase de informática. Les cuento que hoy vamos a reforzar algo que ya hemos aprendido con las profe. A ver, ¿quién me puede decir? Al ver ese dibujito que tenemos ahí en la pantalla, es el Mickey. ¿Qué será que vamos a ver hoy? A ver, ¿quién adivina? ¿Es el Mickey? Mouse, sí. Se llama como el mouse o ratón de la computadora que nosotros hoy vamos a aprender. Muy bien, ahí tenemos el mouse o el ratón. A ver, primero vamos a hacer dos preguntas. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día será hoy? A ver, ¿será lunes? ¿Será viernes? ¿Será domingo? ¿Quién sabe qué día es hoy? Recuerde que ayer fue el día del niño y era lunes. Entonces, ¿hoy qué día será? Porque mañana es miércoles. Entonces, ¿qué día está entre el lunes y el miércoles? A ver, el día martes. Sí, hoy es martes 2 de junio porque ahora ya estamos en un nuevo mes. Estamos en junio. Recuerde que en junio, por eso celebramos el primero de junio, el día del niño. Bueno, ¿de qué año? 2020. Muy bien, la otra pregunta dice, ¿cómo está el clima? ¿Cómo será que está el clima el día de hoy? A ver, van a ver por la ventana, asómese a la ventanita y va a ver si está el señor sol o si están las nubes o si está la señora lluvia. Vamos a ver cómo está la mañana. Vamos a ver cómo está el día de hoy. Si ha salido el señor sol o le cubre doña nube. Si ha caído doña lluvia con su alegre tic, tic, tic. ¿Cómo está el día de hoy? Vamos a suponer, bueno, que está nublado. Ok, entonces, empecemos. Aquí podemos ver un monitor, una pantalla. También vemos, a ver, ¿quién me dice qué más podemos ver? Está un mouse y está la manito, miren, en el mouse. Y también está, en la pantalla tenemos otra cosa, la mejor amiga del mouse. A ver, ¿cómo se llamaba la mejor amiga del mouse? La que, cuando nosotros movemos el mouse, en la pantalla se mueve esta amiguita del mouse. La flecha o el cursor, sí. Muy bien. Vamos a ver, miren ahí, la profe ha hecho que se mueve el mouse. Entonces, también se va a mover la flechita. Igual, si usted mueve el mouse a la derecha, entonces, también la flechita se va a mover a la derecha. La flechita se va al lugar a donde usted la mueva con el mouse. Si usted mueve el mouse hacia arriba, la flechita va a irse hacia arriba. Si mueve a la izquierda, se va a la izquierda. Entonces, siempre, por eso van a estar, nunca se van a separar estos dos amiguitos. A ver, bueno, ahora quisiera que recordemos las partes del mouse. Recuerden que la miss les dijo que el mouse tenía, yo les conté que tenía, a ver, cuatro partes. ¿Quién se acuerda de una de las partes del mouse, aunque sea una? A ver, recuerde que la mayoría de niños siempre se acuerdan de la que es como una, como una ruedita que se mueve de arriba hacia abajo. Eso, ya, esa es la rueda o el scroll. Pero aquí la profe, bueno, ha puesto, miren, ha puesto numeritos en cada parte. Tiene el número uno, el dos, el tres y el cuatro. Entonces, yo voy a ir preguntando, por ejemplo, voy a decir el número tres. ¿A qué hace referencia? ¿Qué parte del mouse es el número tres? Y ustedes van a decirme la parte que está señalando ese numerito. A ver, vamos, empecemos por el número uno. ¿Qué parte es? En el lugar que se encuentra ese número uno, está señalando ahí, a ver, ¿qué parte es del mouse? Es un botón, sí, pero recuerde que hay dos botones, el derecho y el izquierdo, así como las manitos, ¿verdad? Que nosotros sabemos diferenciar la mano derecha, la mano izquierda. Entonces, el botón, el número uno. A ver, ¿qué parte está señalando del mouse? Es un botón y es el botón izquierdo. Bien, ahora vamos con el número dos. El número dos está señalando el otro botoncito. Si ya tenemos el botón izquierdo, entonces, ¿cuál es el número dos? A ver, ¿a qué parte está señalando? Es el botón derecho. Muy bien. Ahora, vamos a ver, a ver, busquémosle al número tres, el que tiene dos pancitas. Ese nos está señalando ahí también algo. ¿Quién sabe qué es? ¿Qué será, qué será? Es el cable. Sí, recuerden que el mouse tiene su cable para conectar a la computadora, para que pueda funcionar. Y finalmente, a ver, al inicio yo les dije que era lo que está ahí en el centro, de los, en la mitad, está de los botoncitos, del izquierdo y del derecho. El número cuatro está señalando a la rueda o scroll también se llama. Muy bien, felicitaciones. Bueno, ahora, algo que es muy importante es el correcto manejo del mouse, que significa cómo usted va a poner su manito en el mouse. Y no se puede, y usted no puede poner la mano así como usted quiera. No, no, no. Tenemos que saber cómo ubicar la mano en el mouse para que después no nos vaya a doler y para que podamos usar el mouse. Entonces, aquí les he puesto una foto de la familia deditos. Está el papá, el dedito papá, el dedito mamá, el hermano, la hermana y el bebé. ¿Por qué les puse yo esta fotito? Porque yo les voy a ir diciendo qué dedito va en qué botón y con qué dedito nosotros movemos la rueda o el scroll también. Entonces, ustedes siempre se acuerdan, ¿verdad? ¿Cuál es el dedito papá? ¿Cuál es el dedito mamá? ¿El hermano? Esos tres deditos vamos a utilizar. El dedito, el bebé y la hermana, esos no. Entonces, recuerde bien cuál es el dedito papá, el dedito mamá y el dedito el hermano. Ok, miren, aquí podemos ver, ahí tenemos en el primer, yo les puse algunos dibujos para que ustedes puedan guiarse en cualquiera de esos dibujitos y ustedes en este momento pongan su manito en el mouse que tienen ahorita en su casa y vamos a practicar cómo ubicamos la manito en el mouse. Entonces, aquí en el primer dibujo podemos ver una carita que está feliz y una triste. Entonces, ¿cuál será el dibujo correcto de cómo usamos el mouse? ¿El que está con la carita feliz o el que está con la carita triste? A ver, el que está con la carita feliz, obviamente. Así tiene que estar su manito en el mouse, miren. Porque el que está con la carita triste, no, ahí no van a poder utilizar el mouse. Acá igual tiene otra imagen para que pueda ver. Entonces, miren, el dedito mamá, a ver, topese usted el dedito mamá. Ese dedito mamá tiene que estar en el botoncito izquierdo del mouse. Y el dedito, el hermano, el hermano, ese va a ir en el botón derecho. Así, así tiene que estar. Mire, como está en la imagen. Y tampoco la manito no la podemos tener así. Mire, como está en la carita triste, así torcida la manito. No, tiene que estar recta la manito. Por eso tiene otra imagen ahí, debajo de las caritas. Tenemos una imagen donde vemos que la manito no puede estar así mirando para el lado derecho ni para el izquierdo. No, tiene que estar mirando hacia arriba, así rectita. Bien, entonces, ya debe usted estar practicando. Aquí también, como saben, a ver, yo les acabo de decir que el dedito mamá va en el botón izquierdo. El dedito hermano va en el botón derecho. Pero nos falta, y si necesitamos mover la ruedita, ¿cómo? ¿Con qué dedo lo hago, Miss? Entonces, si usted desea mover la ruedita del mouse, tiene que hacerlo con el dedito mamá. Pero, Miss, usted me dijo que el dedito mamá ponga en el botón izquierdo. Sí, yo le dije así. Pero cuando usted necesite utilizar la ruedita, el dedito se mueve un poquito a la derecha y ya no estaría en el botón izquierdo, sino ahora estaría en la ruedita. Entonces, no se olviden que con el dedito mamá siempre utilizamos la rueda. La podemos ir de arriba hacia abajo. Muy bien, creo que es todo lo que yo les puedo recordar acerca del mouse. Ahora es momento de trabajar. Vamos junto a la Miss a colorear un mouse. La Miss le va a decir de qué color va a ir cada parte. Muy bien, gracias por su atención, mis pequeños. Bye, bye.